No se asusten No, 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 no Que somos los mismos, papá Los Zafak Me pasare a buscar esta noche Vamos arriba Quiero que tú salgas conmigo Tengan el placer de besarte Y acariciarte Sin que hayan perdido Esto quiero decirte que He venido como mi puta Júgate esta noche conmigo Conmigo Quiero darte lo que no te dio No te dio No me vas a estar en mi tracción A mi habitación Solo estoy yo Júgate esta noche conmigo Conmigo Quiero darte lo que no te dio No me corten mi tracción No me corten mi tracción A mi habitación Solo estoy yo Soy ella que no me conoce y no sabe hasta donde juega mi imaginación Tiene la relación más de flor, en este hecho estrellas de colores Quiero que diga mi nombre, mi insensuza por demorar Déjame sanar tu herida, quiero ser tu príncipe y tu mi princesa te entregó mi vida Déjate Déjame ser que esté feliz Quiero ser más que esté conmigo, quiero que tú seas la mujer que camine junto conmigo Déjate Si te me siento perdido, ahora que repetí todo tu son, escucha lo que digo Júgate esta noche contigo, contigo, quiero darte lo que no te dio, te dio No acepta mi invitación, a mi habitación, con los tíos Espérale también I wanna fly with you, quiero que sepas que tú, eres lo mejor que yo he tenido Tell me what I gotta do, better start contigo Oh B&B, oh baby please, eh I wanna run around the world, quiero regalarte lo que hay en mi interior You and my girl and your girl, lo que siento por ti no es normal Mi amor no tiene final, soy el hombre que tú amas, soy el hombre que tú amas, soy el Y tú amas, soy el hombre que tú amas, soy el hombre que tú amas Y tú amas, soy el hombre que tú amas, soy el hombre que tú amas, soy el hombre que tú amas, yo he tenido Y también, eh, mi tanto bien fuerte, pa' que me escucho fuera de Kermak Tú sabes, mira, ¿sabes cuál es la diferencia entre tú y yo? Es que yo canto, porque la música es mi vida Tú cantas, buscando una forma de vida, vamos Recuerda, que lo que bien se aprende, nunca, nunca, nunca se olvide ¡Vamos allá!